¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Todos los nuevos episodios de la segunda temporada de Euphoria dan de qué hablar, pero en esta ocasión quien sorprendió en pantalla fue Austin Abrams con su baile subido de tono que odió Nate Jacobs, pero no Jacob Elordi. Por eso hoy te presentamos, Jacob Elordi revela si realmente odió ver el baile subido de tono de Austin Abrams. En el episodio número 7 de la segunda temporada de Euphoria pudimos ver la obra de teatro que Lexi Howard estaba preparando, sorprendiendo a todos con el baile de fantasía homoerótico al ritmo de Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, protagonizada por Austin Abrams quien interpreta a Ethan. De hecho, el actor ofreció una entrevista a Desider, donde reconoció lo emocionante que fue su número. Fue realmente divertido porque toda la audiencia estaba realmente ahí, mirándolo y reaccionando. Fue un baile muy divertido de hacer y también me pareció muy emotivo, también porque era una obra de teatro. Se sentía como una obra de teatro escolar. Siento que podrías hacer cualquier cosa realmente, así que fue muy divertido y me gustó mucho, declaró Austin. Agregando lo mucho que significó para su personaje el exponerse de esa manera, debido a que Ethan es un chico tímido. Agregando que se sintió tan real y orgánico subirse al escenario y bailar frente a sus compañeros de reparto. También fue muy divertido explorar ese lado de Ethan porque se necesita mucho para exponerse de esa manera. Fue muy estimulante. Sentí que en realidad estaba haciendo una obra de teatro la mayor parte del tiempo solo por esa audiencia. Sentías ese intercambio de energía, detalló Abrams. Aunque recordemos que la única persona que no disfrutó de la actuación de Ethan fue Nate, debido a que aprieta los puños y abandona el auditorio muy enojado. Pero según Jacob Elordi, el ver a Austin dándolo todo en su número fue realmente emocionante. No sé, se sentía como... Estaba sentado ahí, te vi hacer ese baile 100 veces y cada vez la ferocidad y la intensidad subían, subían, subían. Y nunca faltaba. Tuve que sentarme ahí y odiarlo en pantalla. Pero por dentro estaba como... Eso, maldito chico, es genial. Reveló Elordi. Así que parece ser que el baile de Austin realmente emocionó a todo el elenco. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.